Hola, soy Humberto Ortiz, Lead Designer de Chevrolet Performance y Accesorios. Yo soy de México, nacido en México, apasionado de los coches, desde que era niño me la pasaba dibujando coches. Empecé a trabajar en General Motors de México en el 98 y luego me transfirieron a Studios en el 2005. Siempre me ha gustado dibujar y es lo que sigo haciendo diario. Y lo que vamos a mostrar este año en Chicago es el Red Line Edition, que es una edición especial para Chevrolet. Recorre la marca desde vehículos pequeños hasta trucks, pasando por el Camaro, por la Traverse, o sea, toda la línea tiene este detalle. Y la idea es tener vehículos con un color neutro en la carrocería. Vamos a ofrecer vehículos en blanco, en gris y en negro. Luego el segundo reed que le llamamos es los acentos en negro, como los rines, los espejos, las parrillas, el emblema de Chevrolet, los emblemas en las puertas y en las cajuelas de los coches. Y el tercer reed, que es el toque final, en los rines tenemos los acentos, en los emblemas de los coches tenemos una línea, un outline rojo. En las camionetas tenemos los toe hooks, los ganchos de arrastre en rojo. Y en nuestro Camaro tenemos la parrilla de accesorios con los insertos rojos y con lo que le llamamos el hash mark en las salpicaderas con un outline rojo. Algo interesante es que el hash mark que le llamamos que tenemos en los rines es parte del DNA de performance de Chevrolet. Nuestro Corvette Grand Sport tiene los hash marks en las salpicaderas y es algo que ha tenido por muchos años. Entonces un poquito de ese DNA de performance lo estamos aplicando en toda la línea de Chevrolet con esta edición. La idea empezó con un sketch que hice para la Traverse, en donde le pusimos un acento rojo en los rines. Es algo que a todos los directivos de diseño de Chevrolet les gustó mucho. Luego apliqué la misma idea en el Camaro y finalmente me pidieron aplicar la idea en toda la línea. Meses después hicimos unos conceptos para Sima, el autoshow de Sima. Chevrolet siempre participa con conceptos y cuando presentamos el Red Line en Las Vegas tuvimos un excelente feedback. La gente definitivamente quería que se hiciera esta idea en producción. Va a tener un precio no muy significativo en cada uno de los vehículos. Va a variar dependiendo del coche. Esa información la podemos ver en Chevrolet.com. Y otra cosa importante es que vamos a empezar a vender esta edición durante todo este año. Empezando con las camionetas, con la Silverado y con la Colorado. Lo que vemos en estos displays son los accesorios que hacemos para el Camaro. El Camaro es un coche que la gente le gusta personalizar y hemos hecho un portafolio de accesorios muy amplio para el Camaro. Podemos decir que son accesorios estéticos y accesorios funcionales. Por ejemplo, tenemos los frenos de disco con seis pistones. Tenemos suspensión. Tenemos algo estético que es la parrilla de accesorios que puedes cambiar el color del insert. Puedes combinar con rojo, blanco, negro, gris tu Camaro. Luego tenemos los engine covers también con diferentes colores. Tenemos spoilers. Tenemos las calaveras ahumadas. Entonces tenemos un muy buen portafolio de accesorios. Tenemos, por ejemplo, también los tapetes con el logo de Camaro, con los stripes. Ofrecemos ante o gamusa en algunos de los accesorios de interiores con el emblema, posido. La gran ventaja de tener accesorios creados por General Motors es la calidad. Es como una extensión del coche, no solo en la calidad, pero en el diseño. Hacemos cosas que ningún aftermarket va a hacer y las partes están validadas. Están siendo diseñadas por diseñadores de la marca y eso hace que el accesorio sea muy difícil de copiar. Y otra gran ventaja es que al estar validados tienes una garantía de marca en todos los accesorios, igual que en el carro.